Hola cocineros, hoy les voy a enseñar a preparar este caldillo de res con arroz que está súper delicioso. Vamos a necesitar un kilo de pescuezo de res o diezmillo, el que ustedes prefieran, lo vamos a partir en cubitos. Vamos a poner en una olla, en este caso yo estoy utilizando la olla express, vamos a poner poquito aceite, la carne en cubitos, pimienta y sal con ajo al gusto. Dejamos que se cocine un ratito la carne hasta que suelte sus jugos. Ahora vamos a agregar agua, la suficiente para cubrir bien la carne y vamos a tapar la olla express y la vamos a dejar a cocción por unos 30 minutos. Mientras tanto vamos a ir preparando lo demás, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a poner en una sartén un poquito de aceite y vamos a poner un cuarto de taza de arroz ya lavado para que se sofría un poco. Le vamos a poner un diente de ajo finamente picado, seguimos sofriendo y después vamos a agregar toda la verdura. Yo utilicé chile verde, chile caribe, tomate, cebolla, apio y esto es al gusto de todos. Si algún ingrediente no te gusta pues lo omites y listo. Vamos a revolver muy bien, vamos a dejar que se concentren estos sabores de la verdura que suelte su jugo y después le vamos a agregar sal al gusto, una poquita. También le vamos a poner un puré de tomate y más o menos un vaso de agua. Vamos a dejar que se cocine un ratito, más o menos entre 5 y 7 minutos, a fuego bien bajito. Pasado ese tiempo revisamos este guisado, vamos a apagarle a la estufa y lo vamos a reservar. Cuando haya pasado el tiempo de cocción de la carne, vamos a destapar la olla y le vamos a agregar el guisado. Vamos a dejar que se incorpore todo muy bien para que termine de cocerse tanto la carne. Ya a este punto la carne ya está casi lista, no más falta que esté el arroz y agregarle la verdura. Seguimos dejando el fuego, ahora vamos a tenerlo a fuego alto. Vamos a agregarle consomé de pollo en polvo, una cucharada o un cubito. Sal, si es que le hace falta un poco. Le vamos a agregar también las zanahorias partidas. Puede ser en rodajitas o en medias lunas como gustes. Y ya que esté la zanahoria le vamos a agregar un poquito de cilantro fresco. Esto le da un toquecito muy delicioso. Ahora sí ya está listo ese caldazo y yo lo voy a acompañar con unas tortillas de maíz recién hechas. Miren qué sabroso se mira este caldo. Dime por favor cómo le dicen a esta comida en tu país. Para ver si tiene otro nombre, porque la verdad aquí yo le digo caldillo de res, pero no sé si tenga otro nombre. Si tienes alguna duda, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y si te gustó la receta, ya sabes, reacciona, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo video.